Dinastía de los Ochoa El 73 su padre en su casa lo evatía Unos falsos judiciales por Montenegro venían Don Chencho llegó confiado, también a la ley servía Tarpe Ochoa con el tiempo agarró aquel cabecilla Lo mató con una escuadra y así siguió la rencilla Herido cayó al presidio y al poco tiempo salía Juanito Ochoa murió en una forma cobarde Como le tenían miedo igualito que a su padre El año 76 otro dolor pa' su madre Cuando menos lo esperaban sus asesinos cayeron Les pararon con la misma ninguna chance les dieron Por junto en esa ocasión siete personas murieron En el año 87 en el rancho de Limón Nacho Ochoa con su escuadra un cuerpo mandó al panteón Hermano del asesino que a Pancho mazo a traición Quedan Carpio y Nacho Ochoa sin olvidar a Chenchito Que siempre que se ha ofrecido se defiende muy bonito También perdón pero vive Y otro llamado Lupito